Un tema que ha impactado en las últimas jornadas a partir de una iniciativa que está haciendo el grupo de revistas del diario El Mercurio, la revista Ya especialmente, que es terminar con el Photoshop. Basta de estos cuerpos que son absolutamente plásticos, que no tienen que ver con la realidad, especialmente en la mujer. Aunque también hay fotos de modelaje de hombres que hay mucho, mucho retoque. Y para comenzar este tema queremos hablar con Cristian Leporati, que es cierto director de la Escuela de Publicidad. De la Universidad Diego Portales, gracias Cristian por estar con nosotros acá en Ahora Noticias. Un tema interesante, pensando en estos íconos que se han ido formando, hoy vemos en el video World, de estos cuerpos que son cuerpos imposibles en algunos casos y que marcan especialmente mucho a las jóvenes. Así es, a los adolescentes. Ahora lo que pasa, igual, Estados Unidos un poco la idea de este tema, y Estados Unidos hace unos dos años, la AMA, que es un poco la agrupación de médicos allá, que agrupa como 180 asociaciones, empezaron a interactuar con las agencias de publicidad, con las agencias de comunicación, con el gobierno, etcétera, para tener algunos, poner límites y asesorar también a estas empresas para que vayan poniendo ciertos límites a la diferencia que hay entre la realidad y la realidad imaginada. Porque eso te genera otro tipo de disfunciones sociales de cara a la comunidad. Ahora, ¿qué te parece esta iniciativa que está tomando el grupo El Mercurio con las revistas, la Paula Molina especialmente, que es la directora de revistas de El Mercurio? ¿Es algo inédito en Chile? ¿Ya se había dado en otros medios de comunicación? No, yo diría que todo esto siempre nace de una estrategia de marketing, probablemente, para posicionar o reposicionar esa revista, pero también de alguna forma o de esa lógica de responsabilidad social de los medios. Ahora, esa lógica, ese tipo de medidas, pareciera que solo se va a tomar con la publicidad, o sea, con los modelos publicitarios, pero se va a mantener el Photoshop con los personajes, las entrevistas, la gente famosa, hay como una dipotomía ahí, ¿o no? Todo puede haber alguna oficina pública o un ministerio. Y tú vas y ves la foto del presidente o presidente de la República y ves que se mantiene en el tiempo exactamente igual, no pasa el tiempo. Y eso se aplica a la política también, se aplica a la política, se aplica a los modelos, se aplica en la publicidad, se aplica en los matinales, en los canales de televisión. Tú has trabajado en muchas campañas políticas, por ejemplo, en la gigantografía, en las palomas, ¿hay Photoshop ahí? Exacto, hay Photoshop, absolutamente. Y eso, ¿por qué pasa? Ahora, no hay que tampoco criminalizar o estagnetizar al siglo XXI, sería ridículo. Lo que pasa, efectivamente, el Photoshop siempre ha existido. Antiguamente, los fotógrafos en el laboratorio, con las plantillas hacían esto, después empezaron a pintar las caras, siempre hubo Photoshop, lo que pasa es que ahora es un software bastante más sofisticado y, en consecuencia, los resultados son más potentes. Ahora, la crítica es que ya el Photoshop, en vez de ser una herramienta, se transformó casi en el fin de la foto, o sea que les cambian totalmente la realidad del cuerpo, de la cara, especialmente uno se da cuenta al tiro cuando la foto está Photoshopiendo. Es dramático y ponte en el caso nuestro que somos un país mestizo, ¿cierto?, racialmente. En un país mestizo tú no puedes cumplir con los estándares que ves en las revistas de moda o en los modelajes o muchas veces también en la misma televisión. O sea, no llegas a eso jamás, no llegas por altura ni por anchura de cintura y te genera un efecto de demostración y de arribismo o aspiracionalidad bastante dramático, que dejas de comer, muchas veces cajas en anorexia y otras disfunciones en las cuales estamos todos, de alguna forma, inconscientemente coludidos. Y eso es responsabilidad de todos los que trabajamos en los medios de comunicación. Ahora tú, por tu experiencia, más allá de tu experiencia en campañas políticas, en el mismo mercado, a través de la publicidad, tú eres director de una escuela. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones de publicistas? ¿Con qué switch vienen? Ay, qué difícil la pregunta. Yo te diría que, en general, los chicos más jóvenes son bastante menos maqueteados que nosotros, son bastante más espontáneos, dicen lo que piensan, lo hemos visto el año pasado en las calles. En general, es una sociedad y una generación bastante más espontánea. En ese contexto, yo infiero que van a ser distintos a nosotros. De verdad, creo que van a ser mucho más realistas y menos ponedores de filtros, digamos, para alterar la realidad. Son como son, son muy espontáneos. Y creo que eso, de alguna forma, va a cambiar la realidad que tenemos los viejos y cómo manejamos un poco las comunicaciones hasta el día de hoy. Ahora, en un tema que quizás tiene más que ver con la sociología, pero que, obviamente, estos patrones distorsionados que da muchas veces este tipo de publicidad en algunos casos, o de lo que hace la televisión, los que hacemos los medios de comunicación. En Chile no hay cifras precisas del aumento de la anorexia entre adolescentes. Una, son principalmente niñas, ¿cierto? Uno de diez es apenas un caso de anorexia masculina. Pero sí se sabe que, por ejemplo, los últimos años de 0,5, que era más o menos la tasa anual, se ha llegado hasta 3%. ¿Uno puede pensar que en el aumento de esa enfermedad tiene que ver también esta distorsión que damos los medios, que da la publicidad? A ver, no hay estudios que te indiquen eso. No hay correlación. Lo que sí hay, hay intenciones y, de alguna forma, indicios de que te propenden algo. Pero yo te diría que el tema más delicado no es la anorexia. Yo diría que el tema más delicado... Pensemos que estamos en un país que hay un 15% de pobreza aún. Pensemos que estamos en un país que hay comunas en Santiago, en la capital, como Cerro Navia. Verso una comuna como Itacura o Las Condes. ¿Usted me puede indicar, por ejemplo, qué le pasa a esa persona que se va a un mall? Esto va a hablar de que está en la Florida, por ejemplo, que es un mall, entre comillas, entre ABC1, C12, C3. ¿Qué le pasa a esa persona que se pasea por esas tiendas, que ve a sus padres y en ningún lado encuentra esos modelos? O cuando tú vas en la playa el verano y dices, ¿dónde estoy? Exacto. Y no existe. Entonces, no solamente hay un daño en la parte de anorexia, sino también hay un daño, yo te diría, más bien de ansiedad, de no poder ser lo que quieres ser. Y que nunca vas a ser aquello porque no naciste así, porque racialmente somos mestizos. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, tengo una pregunta súper concreta, que no tiene nada contra la marca. Hay una marca de cerveza, quizás la más importante de Chile. Acaba de lanzar un comercial que es espectacular, que es una modelo realmente hermosa. Sí. ¿Y Argentina? No, no, es que aquí viene. No. Es la marca de cerveza chilena. Y la modelo sueca. Sí. O sea, ¿qué patrón hay? El tipo que inventa en la agencia publicitaria esa publicidad, no existe de tener una mínima correlación con la realidad chilena. No, pero no te olvides que esa marca, que todos conocemos, es una marca que es popular. Que es una marca extraordinaria, o sea, no hay ningún problema con la marca. Eso, es popular. Sí. Popular, absolutamente popular. Es la cerveza tradicionalmente, la pilsen, era antigua. Exacto. Por lo tanto, como a un segmento muy popular, en el segmento popular normalmente, ¿qué pasa con la gente? Son tremendamente aspiracionales. Desean ser otros que no son, desean aspirar a ser esa persona o a estar con esa pareja. Y el morenazo normalmente prefiere la rubia, ¿te fijas? Y de alguna forma, eso lo sabemos los comunicadores, y se escogen esos modelos a través de un casting que apunta efectivamente a reforzar esa aspiracionalidad. Eso es así, el chileno, o sea, en una publicidad... Son más aspiracionales. Exacto. Piensa que este es un país que en menos de 15 años pasó de un per cápita de 5 mil dólares a uno de 20 mil, 3 mil dólares. ¿Eso qué te implica? Que tienes acceso a bienes de consumo y te sientes parte de un mundo que probablemente no pertenece, salvo el económico. Ahora, lo otro que uno ve, es verdad, los modelos hombres que aparecen en las campañas publicitarias tienen buena pinta, hay muchos que son modelos, que tienen el famoso six pack, que se parecen a Alexis Sánchez, ¿cierto? En el torso. Pero uno ve que en general los protagonistas normales de un comercial, de una campaña publicitaria, el hombre es un tipo mucho más normal, mucho más encontrable en la calle, que la protagonista femenina, que generalmente es una modelo espectacular, muy difícil de encontrar. Te paso un solo dato, que no solamente en Chile, es global, no me preguntes por qué, nunca lo hemos investigado, hay que investigarlo. No existen directoras creativas. Los directores son masculinos los directores creativos. Y son finalmente los que cuando tú vas a vender, por ejemplo, un tampón o vas a vender ropa interior para mujer, normalmente el que está haciendo esa campaña, la está pensando en términos creativos, es un hombre, no es una mujer. Interesante. Y eso te demuestra el otro. La última que te quería preguntar, tú me decías que en la política hay Photoshop, Photoshop, a diferencia de las modelos, a diferencia de las campañas publicitarias, el político va al calle calle, al puerta a puerta. ¿Qué pasa con un político que se maquetea con un Photoshop perfecto, que no tiene arrugas, que se ve muy pintoso, y después va, esa puede ser contraproducente, oye, pero este gallo no era tan encachado. A ver, cuando tú lo vas, no sé, cuando tú ves a Madonna que tiene como 54 años en la calle y te das cuenta que tiene un poquito más de patas de gallo, y eso es bueno, da lo mismo, me encanta como canta. Pero un político que está buscando... Esencialmente es credibilidad, es convicciones. Claro, te genera un efecto diciendo que es extraño, este señor me vende algo y yo lo veo ahora cara a cara y no es el mismo que yo compré cuando vi la revista o lo vi en televisión maquillado. Algo pasa ahí. Cristian, súper interesante, súper entretenido, y muchas gracias por estar acá, Cristian Leborati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Gracias a ustedes. Que te vaya súper bien.